Tema de 8 bells Claro cuando salió, ahora ya se ha bajado un poco el boom ese Porque ya no salen, bueno aún hay anuncios Ahora sale una chica En los vídeos de Youtube Que es que es super natural Dale like, me la está mirando a otro lugar Mete al perfil Es que hay un chico Que descubrió un método para aprender inglés Y yo te digo una cosa Mira, hay un curso aquí, tú entras Lo miras Pero no te habla a otro lado Exactamente, como si una entrevista, si tú y te gusta Tú lo compartes, fantástico Promoción gratis, 8 bells tú estuviste Un poco indagando, porque que había más allá De ese método tan Sobre todo en cuanto a anuncios repetitivos Tema 8 bells, yo me parecía muy parecido El tema de tráfico digital que si que El gamboa, si, si que profundicé en el canal Y tampoco no quería hacer temas muy parecidos Porque al final hay 200.000 temas Y quiero indagar en varios, pero Un día estaba con la psicóloga Laura Merino En Twitch, pues analizando Anuncios de Youtube, anuncios que veíamos Que igual no nos parecían Que igual no significa que sea una estafa O una secta, ni nada Que nos parecían poco écticos Claro, claro, claro Vamos a llamar, así que te culpabilizaba a ti Como espectador o cosas así Y uno de esos, y dije yo La semana que viene vamos a hablar de 8 bells Vale, un poco cliffhanger Y me escribieron de 8 bells diciendo Nos gustaría, ya que vas a hablar de nuestros anuncios Nos gustaría que esté presente El director de campaña de 8 bells Y yo, joder, pues me ha tocado la lotería Claro, eso está muy bien Y me ha tocado la lotería Que vamos a poder pedir explicaciones O entender por qué se ha hecho así Eso está muy bien Al director de marketing O al director, no me acuerdo exactamente qué Yo, pues encantado No le faltaría más Lo organizamos y yo preparé Porque yo me preparo las cosas Aunque no parezca Me lo preparo, en serio Claro, yo me preparé toda la entrevista Orientada al director de marketing Y a la publicidad en sí No a la empresa Porque es que yo entendía Que la persona que venía Era el director de marketing Y le tenía que pedir sobre la publicidad No sobre la empresa Sobre si el método funciona Si no funciona Claro, eso me ha dicho A mí me han contratado para hacer la publicidad ¿Qué me estás contando? ¿Sabes? Claro Al último segundo Hablamos Entra en el Zoom y tal Y al último segundo Me manda un mensaje de Acepta a Virginia no sé qué Que es socia de 8 bells Y también quiere hablar Y yo, a ver Que me he preparado yo aquí una gráfica ¿Sabes? Eso, me he preparado las dos pantallas Claro Y es que te jode hasta el estilo Sí, sí Claro Pero digo O sea, he avisado con dos semanas de previsión Me podrías haber avisado Y prepararlo, ¿no? Pero entiendo Yo entiendo que ellos tampoco O uno No querían que lo preparase bien O dos Pues no saben que eso Que aunque sea youtuber Me lo trabajo un poco, ¿no? No lo sé Entonces Y decidimos hacer como dos partes Una Donde estaba el director de marketing Y preguntaba un poco ya Lo que tenía preparado Acerca del marketing en sí Sin hablar del curso Del marketing Y luego otro Donde estaba esa socia Que al final Creo que por redes Vi en los comentarios Que la gente comentaba Que era pareja de Ancho Pérez Ancho Pérez Porque no lo sepas El que salía en los anuncios Del inglés ensayaba mal y punto Eso no lo sé El creador de los comentarios Sí Y al final entró ella un poco también Pues yo Dando un poco las razones Por las cuales El método era muy bueno Y yo, pero bueno Íbamos a hablar de la publicidad Sabéis, nos estábamos hablando aquí del método Y a mí una de las cosas Que me parecía muy raro De la publicidad en sí Era el tema ese de Que primero te dice En plan Yo tengo un grupo de música Que eso A ver Me vas a enseñar inglés Que me da igual a mí Que tengas un grupo de música Es que no me acuerdo ahora Porque hace un tiempo Pero era como He sido actor de una película Es que hubo varios anuncios Sí, sí, sí Había el básico Que era el que se hizo viral Que no sé si ahí se mencionaba mucho Él mismo su carrera No me acuerdo Sé que la frase básica Era cuando los de inglés ensayaba mal y punto Y el culto alrededor de su persona Pero desde luego Es evidente que hay un culto Ancho Pérez sería en todo Todos lados No te venden el método El método es buenísimo Bueno, te venden el método Que ha inventado Ancho Pérez Es la polla Pero te lo tienen que mencionar Sí, sí A mí eso siempre Se lo comenté a ellos A mí eso Cuando hay un culto raro En torno a una persona Me parece raro Yo he ido a una universidad Y yo culto raro O sea, hay profes Que me gustan más, menos Pero todos tienen matices No es blanco o negro No es el superhéroe Que ha conseguido Que nosotros seamos Lo que somos hoy en día Hombre, vamos a hablar Que además El currículum de Ancho De hecho lo analizaste Con una youtuber Que es profe de inglés ¿Verdad? Que yo también Vi el vídeo Miré lo que decía O sea, yo con ella No lo analicé Pero sí que yo la conocí Porque tú aquí comentaste El vídeo ese Y luego ellos Una cosa que hacen mucho Ese tipo de grupos Presuntamente Es tratar de silenciar A la gente que dice Cosas contrarias Eso es así Había la chica esa Que habló de Si era Miss No sé qué With Miss English with Mrs. A Pues a ella Le pusieron dos strikes Le borraron los vídeos Y le pusieron dos strikes Por copyright Que dices A ver Aquí podéis hacer uso Del fair use Del copyright Que tú estás comentando Un vídeo Y estás dando Añadiendo información Bueno Y al final Sí que creo que Ha ido a juicio Ha llegado a juicio O están de camino Con abogados Y tal Serio Creo que le han vuelto No sé En su canal Vamos a hacerle spam En su canal Lo explica bien Yo no lo he visto Sí Luego también había otro chico Claro cuando yo hago los reportajes Me hago columna de cosas buenas Y columna de cosas malas En un Word Y las cosas malas Todas desaparecieron En menos de dos semanas O Qué bueno que lo comentaste Que borraban Los comentarios que tú habías visto Tú Sí, sí, sí Los habías visto Habían desaparecido Los malos Claro Y eso digo Cuando yo voy a informarme Sobre un curso Y veo que lo negativo desaparece Y no me dan a mí la libertad De poder elegir libremente Ver lo malo y lo bueno Y decidir si yo quiero entrar Aquí Que tú te refieres A las opiniones de Google Lo típico ¿No? Que salen Opiniones de dónde Bueno, los vídeos O sea Los comentarios de YouTube Sí, bueno Comentarios de YouTube En el caso de De Trafficker Por ejemplo También era así Era Es que no me acuerdo Ahora hace bastante Pero era un comentario De alguien dando su opinión En un blog Y a las dos semanas El blog había desaparecido Y alguien había mandado Un borofax Como ejemplo Joder Y cuando empiezas a ver Esa dinámica Es como algo Algo va mal ¿Sabes? Al final Cuando hay muchos comentarios positivos Es raro Porque es que también habrá negativos Cualquier cosa Yo que sé Cualquier producto Por muy bueno que sea Tendrá comentarios positivos Y negativos Y una cosa que quería comentar El tema del currículum De Ancho Pérez Cuando él lo vendía Yo pensaba Si me está vendiendo Un curso de inglés A mí me da igual Que el chico sea músico O que haya hecho Una película Claro Cosas así Película que es rara No se encuentra Lo que es la película Seguramente existe Pero Hombre Mucha repercusión Claro Por eso Es como ¿Por qué realmente ¿Por qué me está vendiendo Esa imagen? ¿No? Y realmente Cuando empecé a hablar con ellos Yo antes de hacerla Cuando me preparé la entrevista Empecé a ponerme en contacto Con 8B Es como si yo quisiera Hacer un curso Bueno y lo grabaste ¿No? Sí Y ellos me comentaban De repente Te regalamos una masterclass Gratuita Para ser Para conseguir cualquier objetivo En la vida O algo así Yo entraba para aprender inglés Que me estás vendiendo aquí De conseguir Claro, claro Y luego ¿Veis el curso que ha estado Haciendo Ancho Pérez? Esas últimas semanas Y era un curso También para ser Un hombre exitoso en la vida Es que tampoco No me lo he preparado Perdón Hoy no sabía Que íbamos a hablar Es verdad que por ejemplo Tiene un libro Que bueno Él dijo que fue Número 1 No sé cuánto tiempo Que es de los 12 pasos O no sé cuántos pasos Para la felicidad Son cosas de Yo creo que realmente Él vendía su imagen De persona exitosa Y realmente Él lo que se está tratando De convertir En una especie de Gurú de la felicidad ¿No? Un poco Los 88 peldaños Ese es el libro Del éxito Pues realmente No te vendía un curso de inglés Te vendía él Como persona exitosa Y tú Si le emulas Si le copias Si eres como él Podrás llegar Esa es mi sensación Podrás llegar a ser Un poco Lo que te propongas En la vida Y ahora ha hecho un curso Que si tú lo ves Dices es que Realmente Él quiere ser Una especie de El nuevo Lain García De la autoayuda Por cierto Exclusiva No he hablado nunca Con Lain García Y me tiene bloqueado En Instagram ¿Sabéis quién es? No sé qué le he hecho Es un millonario Pero a saco Por vender libros De autoayuda Por 700 euros El tío que es Ultra mega rico No sé qué le he hecho Es preventivo No tiene más No he hablado nunca de él O sea, se ha vacunado de ti Sí, yo un día Iba a buscar Lain García Y no lo encuentro Voy con una de mis Otras cinco Instagrams Y sí ¿Por qué le he hecho yo? Si nunca he hablado de él No entiendo No, pero él ya se imagina Esto es como una cuenta atrás O sea, que A lo mejor en las altas esferas Y hay un grupo que habla De gente a la que A lo mejor hay un grupo No de WhatsApp De Telegram Porque esta gente usa Telegram De Telegram Que se llama Se llama Pero nunca tampoco He hablado de Ni siquiera he hablado De la autoayuda